Vale, seguimos. Vamos a hablar con el príncipe Edshil. Bueno, el príncipe ya no. Será el rey ahora, ¿no? Después de hablar con Edshil, el viaje rápido no estará disponible hasta que completes la campaña de la historia. Estás preparado para enfrentarte a Kukulcán-se. ¿Cómo va el plan que has pensado, Edshil? Tenemos opciones. Vale. ¿Uchu? El ejército de Kukulcán tomará el sacbe al gran puente de piedra para alcanzar la pirámide. Si los atacamos de frente, es probable que los interceptemos, pero es fácil que nos superen rápidamente. Si vamos por aquí, será más seguro. Pero tendremos que sincronizarnos o se nos escurrirán. ¿Y si hacemos todo? Yendo de frente, yo puedo ir por el otro lado y hacer de francotiradora. Quedarían atrapados. Todo tiene sus riesgos, pero creo que esta es la mejor opción. Bien. Entonces, ¿cuándo ordene? Reúne las tropas. Vamos. Aquí nos separamos. Tú deberás ir por ahí. Lara. Quiero darte esto. Un amuleto. Edshil, no puedo. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Gracias. Cuidado, Jonah. Igualmente, pajarito. Vale, pues visto lo visto. Última misión de la historia. La ciudad de la serpiente. Nada a través del sistema del riego. Ok. Vámonos. Vamos a dar. Vale, un poco de respiración. Vale. Lo raro es que al principio del juego nos enseñaron las pirañas y tal. No nos hemos vuelto a encontrar con ellas en la historia. Madre mía. Está todo debajo del agua. Me da a mí que están muriendo al volcán. Hay un sitio en el mapa que es un volcán que todavía no hemos ido. Y visto lo visto, yo creo que están muriendo ahí. No, yo creo no. Está muriendo al volcán. Se nota. Se nota. Madre mía. Madre mía. Es increíble Yona, lo logré Veo el puente Mierda Han volado el puente Buscaremos otra forma Vale, ¿ves ese humo rojo? Sí Voy a echar un vistazo Unuratu dijo que el fuego carmesí era su destino Vale, no tardes mucho Vale, pues tenemos que llegar al fuego carmesí Básicamente Vamos Madre mía Vamos Vale Más helicópteros Ya sé La Trinidad los está cazando Mientras ahí se están matando Yo infiltrándome Claro está Vale A todas las unidades Mantenidos alejados de los muros Legaos a vuestros compañeros Superponed vuestros campos de fuego El origen del mundo Puede llegar hasta allí Cuando el fuego carmesí hume Busca tu espejo El destino de unuratu Era este Esos El deseo El deseo Al des sfidén Se suαι El deseo Ver Jaz El deseo El deseo resultan Estás Tú eres el Fuego Karmesí. Se supone que debemos colaborar para derrotar a Kukulkan. ¿Istchel? 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 Kukul. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Jona, lo logramos! ¡Hemos despejado el camino al templo! Nosotros también avanzamos. Nos falta poco. ¿Dónde está Dominique? Está dentro del templo. Estamos muy cerca. ¡Muichomenaka! Gracias, Kukulkan, por el regalo de la renovación. ¡Estamos preparados para recibir tu poder! ¡Vaya! ¿Están contigo? ¡El ritual lo voy a completar yo! ¡Se han equivocado! ¡Está todo mal! ¡No! ¡Siempre les ha pertenecido! ¡Danos la caja! ¡No! ¡Nunca! ¡Debo proteger Baititi! ¡El destino lo creamos todos! ¡No solo tú! ¡Todos nosotros! ¡Juntos! ¡No! ¡No-no! ¡No! 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 ¡Ver r IIIIIIIIIIIII! ¡No! ¡Debo proteger Abrahahuas! ¡ 04. ¡Vaya! ¡ BACKGUNA! ¡No! vamos a coger munición y aquellos que lo hayáis dado todo seréis recompensados va a morir gente aquí para aburrir dominguez, ese académico sentimental ya no está y la trivita pronto estará al mando y la trivita 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 para al pozo eso le había que aguantar Seguimos Están cagados ya, eh Vale, seguimos Vamos a ir a la cima No hay ningún perímetro Están acojonados Vale, seguimos escalando Vamos Esto se va a derrumbar Corre, 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 Lara Vale Me imagino que tiene que dar poco ya para llegar a la base O arriba O al pico, como sea Vale, cornisa Yo creo que ya estamos A ver Que el sol se apague Y la oscuridad borre el mundo que conocíamos Que la sombra pase Y la luz vuelva a brillar en un mundo creado por nosotros El poder de tu vulcán Destruye a quien intente destruir tu poder y tu potencial Creo que aquí detrás tengo que... Ahí está Destruir la estatua básicamente Que el sol se apague Y la oscuridad borre el mundo que conocíamos Encontrarla Que no interfiera Hoy tomaremos el control de nuestros destinos De lo que nos haya aumentado No podemos fracasar Se Sara No podemos fracasar Demón ¡Quietado! 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 ¡Sue en el cuerpo! ¡Quietado! ¡Nueve a disparar! ¡Quietado! ¡Suscríbete! 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 ¡No eres rival para un dios! ¡Te he permitido vivir! ¡Pero se acabó! ¡No! 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 La aventurera, ¡No! La aventurera Lara Croft, debes superar al rey. ¿Al rey? Creo que el rey... Tendrá algo que pendír. Queridos, no podés parar quietos, un segundo. Sí, mi reina. ¡Uno! ¿Puedo verlo? Claro. Está tu padre, tú y yo. ¿Dónde estamos? En Hawái. Con esta llave y con la caja de plata podemos rehacer el mundo. Sin debilidad, sin crueldad. Si tuvieras ese poder, ¿tú qué harías? ¡Mi niña valiente! ¡Que no espera! ¡Que le ataque un juguán! ¿A dónde iremos en nuestra próxima aventura real? Dicen que la Antártida está preciosa en esta época del año. ¡Papá! ¿Ah, no? Entonces, quizá a las salinas de Utah. ¡Barrit! ¡Ya sé a dónde iremos! ¿Ah, sí? ¡A Hawái! ¡Ah, sí! Sí, podría estar muy bien. Adiós, mamá. Adiós, mamá. ¿Qué es lo que me pongo para preparar el viaje, Lara? No. Tú eres mi ayudante en la investigación. ¡Oh, sí, tienes razón! Te pido disculpas, lo había olvidado, ¿eh? Te solicito que me lleves al museo. Vale, creo que puedo arreglarlo. Y... Te compraremos otro patrón de sorts de apunto. ¡Ja, ja, ja! ¡Av disculpas! En caso de catástrofe, el dios Kukulcán deberá ser sacrificado. O el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego karmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Me gusta este mundo. No es perfecto. Pero todo lo que quiero ahora está en él. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Protege, Paititi. Por favor. Por favor, Lara. Lo haré. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡No! Unuratu, mi madre, una guerrera, una rebelde, una reina, será venerada por siempre. Te echo de menos. Ahora, escucharemos a su espíritu para unir Paititi. Gracias. Me vuelvo a Quagyacú mañana. ¿Sí? ¿Añoras la selva? ¿Vas a buscar el huidizo árbol de pescado? Abby y yo nos vamos a la costa unos días. Me alegro. ¿Y tú? Creo que me quedaré un poco más. ¿Para restaurar más artefactos? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Lo hablaré con Edsley. Él me dirá lo que Paititi necesita reconstruir. Vaya. No quiero búsquedas. Quiero estar entre los vivos. Muy bien. ¿No tienes que hacer las maletas o algo? No. Tendrás que aguantarme hasta mañana. Puedes quedarte todo lo que quieras, Lara. Buen viaje, Yona. Quizá me interese aprender más sobre lo que hay fuera cuando quede restaurada Paititi. Cuando quieras. Tú llámame. Tú también, Uchu. Solo si quiere. Eh, Yona. Sí. Lara dice que tienes novia. Eh... Iremos a la boda. Ah, bueno, esto... Edsley, ¿por qué no me enseñas los planos del nuevo templo? Sí, será muy bonito. Vale. Pues nada, Shadow of the Tomb Raider acabado. Me tocará ahora completar secundarias y tal, como siempre. Pero bueno, espero que os haya gustado esta serie y nos vemos en el siguiente videojuego. Adiós. Cho con pistola de la violencia. Tenemos un campeonato a getan 1854.